hola amigos bienvenidos a mi canal los saluda doña rosita manualidades con reciclaje los materiales que voy a utilizar para hacer este bello adorno son arena fina cemento común este cemento es el que se utiliza en las construcciones agua un recipiente para hacer la mezcla un palito para revolver la mezcla guantes para protegernos las manos un globo o balón lana de cualquier color un calcetín viejo pero este tiene que ser largo un recipiente para medir las cantidades si no tienes de estos recipientes puedes utilizar vasos plásticos y por último elásticos chicos si no tienes también puedes utilizar pedacitos de lana para hacer la mezcla voy a utilizar una porción de cemento y una porción de arena con el palo voy a mezclar los materiales a continuación le voy a agregar un poco de agua y con el palo voy a revolver la mezcla para hacer este trabajo la mezcla te tiene que quedar bien líquida por eso le voy a agregar otro poco de agua mis rosas bellas en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer un bello adorno para decorar tu patio en esta navidad aquí te muestro el globo que voy a utilizar para hacer este trabajo antes de inflarlo le voy a colocar un poco de peso dentro de él y para eso voy a utilizar arena fina para introducir la arena fina dentro del globo voy a hacer un cono con un pedazo de papel este lo voy a ir enrollando entre sí hasta formar un tubo la parte más delgada del tubo lo voy a introducir dentro de la boquilla del globo con una cuchara chica le voy a ir agregando la arena lo que estoy haciendo en este paso es agregarle un poco de peso para que el balón no se mueva y este me quede estable al hacer este paso te recomiendo que le coloques bastante arena después de este paso voy a inflar el globo para que no se salga el aire le voy a hacer dos nudos básicos voy a colocar el balón sobre la mesa colocando el nudo hacia abajo ya que la parte superior es más fina aquí te muestro el calcetín que voy a utilizar para hacer mi trabajo como puedes ver este ya está viejito dentro de la mezcla voy a colocar el calcetín con las manos voy a ir empapando el calcetín con el cemento con las manos voy a enrollar el calcetín para abrir un poco este para poder introducir el globo para introducir el globo dentro del calcetín tiene que ser desde la parte a donde está el nudo al colocar el calcetín este se va a dar vueltas dejando en la parte de adentro la parte que está remojada con cemento y arena dentro del recipiente con la mezcla le voy a colocar otro poco de agua y el cemento sobrante que está sobre la mesa este lo voy a colocar adentro con las manos voy a revolver un poco la mezcla para que el cemento se disuelva con esta mezcla voy a ir remojando el calcetín para que tome la figura que tiene el balón sobre la parte superior esta también la voy a remojar con el cemento la parte superior del calcetín esta la voy a doblar hacia la mitad del globo dejando la parte doblada del calcetín hacia arriba para que el trabajo quede estable y poder trabajar mejor voy a utilizar este recipiente para colocarlo dentro de él con un elástico voy a amarrar la parte superior del calcetín la que va a ser la parte superior del gorro como te dije anteriormente si no tienes elásticos puedes utilizar un pedazo de lana ahora voy a cortar 24 pedacitos de lana de 10 centímetros de largo sobre un extremo los voy a amarrar con un elástico dejando un margen más o menos de 2 centímetros con las manos voy a separar tres grupos de lana para hacer una trenza de 3 centímetros de largo dejando un margen hacia abajo de 5 centímetros si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves te invito a que te suscribas y que actives la campanita donde dicen todas para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo de antemano muchas gracias y bienvenidos a mi canal y voy a hacer dos trenzas en total cuando vayas realizando el trabajo y veas que la mezcla se está secando un poco solamente tienes que agregarle un poco de agua las trenzas las voy a remojar dentro del cemento antes de colocarle las trenzas voy a ver la parte central de mi trabajo a donde va la carita debajo del gorro en la parte lateral voy a colocar la trenza dejando las partes más largas hacia adentro con los dedos voy a ir sacándolos de a uno como si estos fueran los pelos para hacerle las chasquillas y de esta misma manera le voy a colocar la trenza al otro lado para hacerle la nariz voy a enrollar una pelotita de lana y esta la voy a remojar con el cemento para introducir la nariz dentro del calcetín voy a cortar el elástico el que está en la parte superior la pelotita la voy a colocar dentro del calcetín hasta a donde está la orilla del gorro para hacerle las patitas realicé dos pelotitas de lana del doble del tamaño que le realicé a la nariz antes de colocarlas estas tienen que estar bien remojadas con el cemento y esta la voy a colocar de la misma manera que le coloqué la nariz es decir por dentro del calcetín mis rosas bellas para armar este adorno primero le tienes que colocar las patitas después la nariz amarrar la punta del gorro y por último colocarle las trenzas yo lo estoy haciendo de esta manera ya que me equivoqué te pido disculpas por ese error pero espero que el paso a paso se entienda bien déjamelo saber en un comentario este trabajo se lo dedico con mucho cariño a los escolares que me pidieron que realizara un trabajo para navidad y si fuera posible que este sea fácil de hacer que sea con reciclaje y económico espero que les guste esta idea déjamelo saber en un comentario para que la nariz tome bien su forma redonda esta la voy a amarrar con un elástico como se me acabaron los elásticos voy a utilizar una tira de lana para amarrar la punta del gorro con el resto de mezcla de cemento que me queda esta la voy a colocar sobre el trabajo y para eso voy a utilizar un pincel antes de hacer este paso te recomiendo que coloques tu trabajo sobre vidrio o un pedazo de cartón ya que este no se tiene que mover hasta que el cemento esté seco para que el cemento seque bien y este no se quiebre en el momento del fraguado tienes que mantenerlo húmedo más o menos por 6 horas aquí te muestro el rociador con agua que yo utilizo para poder mojar la pieza si no tienes de estos rociadores puedes ir remojando el cemento con una esponja para borrar las líneas o las imperfecciones que tiene el cemento este lo voy a lijar un poco para eso voy a utilizar una lija término medio con el número P180 como puedes ver la capa de cemento que le agregué es muy delgadita pero es suficiente para que el trabajo quede bien duro lo particular que tiene este trabajo es que este es de cemento pero es muy livianito meso rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video como hacer un bello gomo o duende con un globo, cemento y un calcetín espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó regálame un like si quieres ver otras ideas de cómo hacer adornos con cemento aquí te dejo dos ideas y si quieres suscribirte a mi canal solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse muchas gracias y nos vemos muy pronto